Te voy a platicar algo que me llegó por internet y que me encantó. Charlie Chaplin, un hombre que nos hizo reír sin decir una sola palabra, hacía comedia universal. No importa tu lenguaje, la entendías. Ya retirado del ambiente en un día en una reunión con mucha gente, le pidieron que hiciera algo de comedia. Tomó el micrófono y contó su mejor chiste. Y la gente rió fascinada y aplaudió mucho. Cuando terminaron de aplaudir, volvió a contar el mismo chiste. Y la gente ya se rió menos y aplaudió menos. Cuando terminaron de aplaudir los pocos que lo hicieron, volvió a contar el mismo chiste. Y cuando lo terminó, nadie se rió y nadie aplaudió. Y él les preguntó, ¿por qué no se ríen? Le dijeron, porque ya no lo sabemos, van tres veces que lo cuentas. Dijo, a eso yo quería llegar. ¿Por qué para ser felices somos tan exigentes? Que decimos, ya me lo sé, ¿por qué tengo que ser feliz o por qué tengo que sonreír? Ya lo viví, ya lo experimenté. Sin embargo, para ponernos tristes y deprimidos, somos capaces de recordar cosas que vivimos en el pasado, traerlas al presente y volvernos a sentir mal. Me encantó la reflexión. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Y yo decido ser feliz. Que Dios te bendiga, porque bendecir es bendecir. Hablar bien de... Que Dios hable bien de ti. Meet, meet, meet.